Continuando con nuestro reportaje en el distrito de Acarí, provincia de Carabelía, Arequipa, nos encontramos en estos momentos con el alcalde del distrito, el señor Kiko Rivero. Tenga usted muy buenos días, señor alcalde. Hemos podido tener información de que uno de los diques que se encuentran en Saiza colapsó y es por ello la crecida del río. Había una parte rajada, en eso se tomó la medida preventiva, ya se coordinó. De esto, de repente se ha magnificado lo que iba a ocurrir, pero reportes que nos dan el somero, que llegó a mil metros cúbicos de agua, ya como usted también está viendo aquí en el lugar del puente colgante, este pato debe demorar una hora y después ya el volumen del agua vuelve a su normalidad, lo que en la crecida del río que tiene el río Acarí es un promedio de 300 metros cúbicos por segundo, ¿no? Eso ya viene pasando por Juan, el operativo del COE, y dar una... Tengo a oficiar también a los medios de comunicación, gracias a ustedes que van a hacer reconocimiento de esta noticia, ¿no? Que se pensaba que iba a hacer mayores daños, pero ustedes mismos han dado cuenta que ya está bajando el volumen del río Acarí. Señor alcalde, se hablaba de otro de los diques que se encuentran también en la altura y que estaba a punto de colapsar. ¿Qué tan cierto es ello? Sí, me acabo de comunicar con el consejero por la provincia de Luján, el señor Aníbal Poma, también están buscando la información oficial para no causar falsas expectativas, ¿no? Como le digo, también estoy reportando con el regidor marino Cantoral, regidor de Saita, pero hasta el momento no me puede brindar una versión oficial para poder transmitirles a ustedes. Hemos visto que la población ha salido a las calles, algunos han ido a la parte alta de Bellongón, y otros a ponerse a poner un recaudo en zonas de seguridad aquí en Acaritom. En parte, creo que como medio de comunicación, se deben dar las autoridades a esperar el reporte, la información para dar algo oficial, ¿no? De repente, también como se hablaba de la represa de Ejiste, que tenía una capacidad de un millón y medio de metros públicos, ¿no? De repente, también por tomar medidas preventivas, creo que todos tenemos que apoyarnos al caso de que también no podemos magnificar las cosas. De las presiones oficiales y tomar las medidas preventivas para evitar los daños posteriores, ¿no? Y acabo de comunicar también con la gobernadora y el mío, en las primeras horas, ya que un par de horas, para poder avancecer, porque eso sí me ha dañado la galería, y voy a tratar de sufrirme, pero voy a una concoe, para la parte alta que tengo agua, tres mil botellas de agua, que también ejerce más por la crecida del río hace dos días, que llegó hasta el ciento metros públicos. ¿Hay un plan de contingencia de parte de la municipalidad para poder afrontar estos tipos de desastres naturales? Bueno, el plan de contingencia lo teníamos previsto en fichas técnicas, que lo apreciamos hace un año, que es muy importante por eso que se hizo un encauzamiento, nosotros teníamos un enfocado para lo que es nuestra galería de filtrantes, para lo que es Macha y Nío, pero ahí estamos haciendo lo posible, porque también somos conscientes que en otras partes del Perú los daños son posteriores, ¿no? Por eso es que parte de nuestra empresa me declararon en emergencia, más que todo en el norte, ¿no? Y acá, como ustedes ven, todavía estamos, no podemos igualar los daños que llevan nuestros pobladores del norte del país. Pero siempre recordamos a nuestro presidente que se acercó el tema de la gente con la gente que se hace que se haya para poder informarles y gracias a ustedes por difundir también esta información que deseamos echarles. Muy amable, señor alcalde. Por aquí el paso, señor alcalde. Fueron las palabras del señor alcalde del Instituto de Acarí, Kiko Rivero, que nos menciona de que ya se pudo conversar con algunas autoridades del Departamento de Equipa y que también a la vez ya se puede decir de que todo este peligro por el momento ha pasado. Pero nosotros podemos notar de que la crecida del río es todo impresionante que se fue después del río. ¡Gracias!